En medio del dolor que causó la muerte inesperada de Alexis Franco y aunque las heridas son difíciles de sanar, la recuperación de Carolina Contreras Pérez, esposa del reconocido periodista y productor de televisión, avanza satisfactoriamente por medio de cuidados especializados en la S Hospital Emiro Quintero Cañizares. En exclusiva para el canal comunitario TV San Jorge, Contreras Pérez nos habla de los días atendidos en reposo. Estuve en la UCI, luego se vino la operación de mi pierna, pero hasta el momento gracias al señor todo me está saliendo bien, a pesar de que hay heridas que no se pueden curar como es la pérdida de mi esposo, eso sí, no existe medicina para esto. Carolina aprovechó para agradecer a cientos de ocañeros y habitantes de la región quienes acompañaron a la familia en tan duros momentos y aunque no pudo estar presente en el último adiós del productor, sabe desde su corazón que el legado dejado por Alexis se vio reflejado en innumerables manifestaciones de solidaridad. Yo le quiero agradecer por todo este acompañamiento porque en estos momentos tan difíciles nos dejaron solos. Así que gracias a todos. Yo todavía guardaba la esperanza de encontrarme a Alexis. Yo todos los días le decía a mi mamá, mami, ¿tú qué has averiguado sobre Alexis? Me decía, hija, Alexis está muy mal, tienes que prepararte porque uno nunca sabe lo que le espera en el camino. Cuando ya no aguantaron más. Y hace cuatro días me dijeron que Alexis había fallecido. Con la voz entrecortada y apesadumbrada, Carolina pudo recordar los momentos de angustia que vivieron camino a Altarra y la petición de Alexis Franco de verse de nuevo, que no pudo cumplirse. Estuvimos preparando el viaje un día antes, pero como él, tú sabes que el programa de él, él jamás lo dejó. Él siempre estaba muy pendiente de su programa, así que con ustedes, él lo estaba haciendo. Así que él tomó la mañana para hacer el programa, fue a TV San Jorge, a llevarlo y bueno, toda la cuestión. Después, como a la una de la tarde salimos de la casa, hicimos maleta, nos fuimos, nos cogió un poquito tarde. Y bueno, cuando llegamos en el medio de transporte donde nos íbamos a ir, por ahí estaban un poco embolatados y nos cogió pues un poquito tarde. En el transcurso del camino, pues por ahí hubo unos problemas y el carro empezó a recalentarse. Luego empezó, se le partieron el freno de dirección, se le partió y por eso nos tocó hacer un transbordo y una camioneta nos llevó hasta San Pablo. De San Pablo, un camión que iba para las ferias nos hizo el favor de, pues supuestamente nos iba a llevar hasta Altarra y ahí fue donde sucedió la tragedia. Carolina manifestó que la causa del accidente de tránsito fue la falta de alumbrado público en la vía, lo cual desestabilizó la orientación del conductor y provocó el desenlace fatal. Cuando caímos y yo al momento que desperté, yo de una vez, yo lo único que hice fue buscarlo y él me decía, mi amor, estoy muy mal, estoy muy mal. Yo le decía, mi amor, yo también estoy muy mal, me duele mucho la cadera y me duele mucho las piernas. Y me dijo, mi amor, tranquila, no te preocupes, nos vemos en el hospital. A mí ya me están trasladando. Yo le dije, sí, mi amor, nos vemos allá en el hospital. Pero lo más triste para mí es que yo no sabía que ese mismo día Alexis había muerto. Se espera que en los últimos días Carolina Contreras Pérez salga de las instalaciones del hospital regional y vuelva a reencontrarse con el hábito que por más de muchos años compartió con aquel ser humano que le aportó una riqueza enorme a la televisión.